hola amigos de youtube en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes unir dos elementos diferentes de dos celdas es decir por ejemplo en este caso que es el ejemplo que tenemos queremos unir tanto el nombre como el apellido y simplemente esto lo vamos a hacer a través de la función concatenar le damos a igual le damos a la función concatenar doble clic el primer texto va a ser nuestro nombre le damos punto y coma entre paréntesis ponemos espacio cerramos paréntesis punto y coma ponemos el espacio para que no lo cuando concatenemos el apellido y el nombre tengan un espacio entre sí y no se no se unan y simplemente escogemos el apellido le damos a cerrar el coche t y automáticamente ya tenemos tanto el nombre y el apellido unido así lo podemos hacer con cualquier celda y le damos hacia abajo copiamos la fórmula y automáticamente las demás van a copiar lo mismo así que ya saben amigos pueden hacerlo con cualquier con cualquier elemento si quieren unir otros que no sea el nombre de apellido también lo pueden hacer así que ya saben ya conocen esta función concatenar hasta una próxima siguiendo para más consejos